Poder recuperar animales que llegan enfermos, no agredir a la naturaleza, es decir, a sus plantas, a sus animales, sino más bien conservarlos. Mientras conservemos la naturaleza, podremos seguir viviendo muchas generaciones más. Yo considero que hay mucha esperanza en que crezca el turismo en la provincia de Zamora Chichip. Tu plan siempre es crecer, y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Habitarte, en esta segunda edición, busca justamente eso, el acercar a la comunidad al arte. En esta ocasión, con el cine al aire libre. Esta campaña Habitarte no vino solamente un ratito para irse. La idea es que Habitarte y el programa Cine en mi Barrio venga a quedarse en Sociovivienda. ¿Ustedes quieren que haya cine todas las semanas aquí? Sí. Fin de Espacio Promocional El siguiente programa es clasificación y informativo, apto para todo público. Martes 31 de octubre, amigas y amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la tercera emisión de Noticiero Ciudadano. Estamos listos con la información de la jornada de este día. Empezamos con la revisión de titulares. Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social incrementa el crédito para financiamiento de viviendas. Gobierno Nacional implementa plan de seguridad para el feriado. Y en lo internacional, al menos 126 millones de estadounidenses vieron a través de Facebook contenidos publicados por intereses rusos para influir en las elecciones presidenciales de 2016. Empezamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, lideró un taller de trabajo del Consejo Sectorial de lo Social para revisar el avance de las políticas gubernamentales en esta área. A la cita acudieron la ministra de Salud, Verónica Espinosa, el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, el ministro de Educación, Fander Falconi, el secretario de Planificación y Desarrollo, Andrés Mideros, el ministro de Trabajo, Raúl Edesma, entre otros colaboradores. El presidente suscribió el pasado 15 de junio el decreto número 34 para la organización y funcionamiento de los siete consejos sectoriales de la función ejecutiva, los que deberán coordinar y concretar las políticas de programas de los ministerios y estructurar las políticas intersectoriales. En el componente del plan Toda una Vida y del plan de desarrollo y del conjunto de esfuerzos, el tema de los sociales es prácticamente el elemento vertebrador. Es decir, desde el punto de vista de la definición de objetivos, desde el punto de vista del número de políticas y de metas, yo diría que es el elemento central y eso hay que reivindicarlo fuertemente. El presidente Lenín Moreno destacó la derogatoria de dos decretos que permitirán activar la participación de las organizaciones de la sociedad civil, cuestionó la gestión de los medios públicos e incautados durante la pasada administración y ponderó los apoyos a su propuesta de la consulta popular. A continuación, revisemos un resumen del mensaje del primer mandatario. Estímulos a la participación. Como parte de los diálogos que hemos mantenido desde el inicio de mi gobierno, la semana anterior fueron derogados los decretos 16 y 739. Respondimos así a una sentida demanda de diversas organizaciones sociales que expresaron su malestar por el excesivo control que contenían esas normas. Con un nuevo decreto, el 193, se estimula la organización y participación de la sociedad. Queremos un pueblo activo y corresponsable. Pensar que con ello se va a promover la violencia es creer en un Estado policial y autoritario. Todo lo contrario, en un Estado de Derecho se promueve la libre asociación. La participación organizada de la ciudadanía es fundamental para la democracia. Agradezco a todas las dirigencias sociales que han ayudado a que demos este importante paso. Les pido que en adelante sigamos fortaleciendo la colaboración entre el gobierno y las organizaciones, sean estas barriales, parroquiales, de campesinos, de mujeres, de trabajadores, de pueblos y nacionalidades. Apoyo a la consulta popular. La consulta popular sigue logrando adhesiones, tanto de nuestro movimiento país, en varias provincias, como de otras organizaciones políticas, como Somos Ecuador, y sociales como la CUD, la FENOCIM, la FEI, entre otras. Se han hecho pronunciamientos por el sí en todas las preguntas. Siete veces sí, proclaman algunas organizaciones de mujeres. Siete veces sí. Sí, por la recuperación de la decencia, de la transparencia. Sí, por la democracia, las libertades y los derechos de todos, incluyendo los de la naturaleza. El espíritu de Montecristi está presente y los fundadores de este proceso de cambio también. Por todo eso, vamos con fuerza y convicción a la consulta popular. No dejemos que la obsesión por el poder genere dudas en la ciudadanía. Vamos a votar. Por la democracia, contra el autoritarismo. Por la transparencia frente a la corrupción. Por la naturaleza, frente a la destrucción del medio ambiente. Visita Presidenta de Chile. Durante el fin de semana, tuvimos el agrado de recibir a la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Los países de la región son nuestros hermanos. Hemos acordado mucho en el trabajo conjunto. Suscribimos convenios en materia de defensa, deporte y turismo. Hemos hablado de integración eléctrica y cooperación en comercio, inversiones y minería. En protección de los ecosistemas marinos y monitoreo de la corriente del índice. Queremos que ambos pueblos se ayuden, se enseñen, aprendan, como debe ser, entre hermanos, vecinos y amigos. Un nuevo mecanismo que permite incrementar el financiamiento de vivienda para los afiliados fue aprobado. Así lo anunció el presidente del Consejo del Directorio del IES, Richard Espinosa. El Banco del IES aumentó su capacidad de entrega de créditos para vivienda. Así lo informó el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Richard Espinosa. Ahora no solo se tomará en cuenta el sueldo, sino todos los ingresos. Por ejemplo, si además del salario el afiliado tiene ingresos por renta de un departamento o un taxi, esos valores también serán tomados en cuenta para aumentar el crédito al que se aplica. En esta semana acabamos de aprobar otra más, otra facilidad más, que lo que hace es que para que cuando una persona quiera obtener un crédito hipotecario, en la calificación de su crédito no solamente se tome en cuenta lo que gana en relación de dependencia, es decir, su sueldo, sino absolutamente todos los ingresos que una persona pueda tener. Es decir, si una persona por ahí de repente tiene un departamentito, lo está arrendando, antes no se tomaba en consideración eso para saber el monto que se tiene que dar para el financiamiento que te da el banco. Y hoy por hoy ya se lo toma en cuenta, si tienes un taxi o lo que fuera. Este año el techo para obtener una vivienda propia a través del Banco del IES se incrementó de 150 mil a 200 mil dólares y se estima que más de 20 mil personas a nivel nacional pueden acceder a un préstamo hipotecario con este nuevo monto. Pues ahora con la nueva medida vamos a lograr obtener, vamos a darles el crédito en tan solo 30 días, máximo 30 días, gracias a que no va a ser un requisito que las escrituras estén registradas ante el registrador de la propiedad. Tienen que hacerlo, pero no necesariamente para obtener el crédito. Eso se lo puede hacer posteriormente. En lo que va de este año se ha desembolsado 11 mil 282 préstamos hipotecarios, de los que se benefician un promedio de 42 mil 871 familias. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El número de fallecidos por ingesta de alcohol metílico en Quito aumentó. Las autoridades de control continúan con los operativos para erradicar la comercialización de licor adulterado. Ya son 17 los fallecidos en la ciudad de Quito por la ingesta de alcohol metílico. Además, el Ministerio de Salud informó que hasta el momento se han atendido a 63 personas con posibles síntomas de intoxicación por metanol. De ellas, 26 personas arrojaron diagnóstico negativo, mientras que 29 fueron positivos. El Ministerio del Interior, conjuntamente con otras entidades de control, ampliaron las inspecciones a escala nacional en los establecimientos comerciales para garantizar que no se distribuya alcohol adulterado y que la venta se cumpla bajo las normas de sanidad. Desde el pasado miércoles hasta la fecha se han realizado controles en 1,091 locales y se ha incautado más de 4,700 litros de licor adulterado. La Policía Nacional informó que las inspecciones continuarán durante los cuatro días de feriado. Por su parte, el Ministerio de Salud hace un llamado a la ciudadanía para que se abstenga de comprar y consumir licor de dudosa procedencia y que no cuente con registro sanitario. Además, recuerda que cualquier persona con antecedentes de ingesta de bebidas alcohólicas de origen desconocido y que posterior al consumo presenten síntomas como alteración del estado de conciencia, visión borrosa, náuseas, dolor de cabeza, dolor abdominal o resaca prolongada, debe acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano Fue desarticulada una red que habría realizado transacciones ficticias por 600 millones de dólares a cerca de 6 mil clientes perjudicando al estado en 200 millones solo en impuestos. La operación cabecilla representa 12 veces la dimensión del caso de corrupción de Odebrecht. Cambiamos de tema. Cada 31 de octubre en Ecuador se celebra el Día del Escudo Nacional, uno de los símbolos patrios que representa la historia, la identidad, la integración y la diversidad del país. El 31 de octubre del año 1900, el actual escudo de armas fue adoptado por el Congreso Nacional de la época en la presidencia del general Eloy Alfaro. El escudo nacional está compuesto por 10 símbolos que representan la historia, identidad, integración y la diversidad del país. Desde la proclamación de la independencia de Guayaquil el 9 de octubre de 1820 hasta 1900, el símbolo patrio pasó por seis procesos de constitución. El escudo de armas de 1820, el de 1822, el de 1830, el de 1843, el de 1845, que fue modificado con el tricolor actual en el año de 1900. En el símbolo patrio se puede apreciar una embarcación surcando el río Guayas, uno de los más importantes de la costa, el volcán Chimborazo, una de las cumbres más altas de la cordillera de los Andes y el punto más alto del mundo desde el centro de la tierra. El escudo está coronado por un cóndor, ave emblemática del Ecuador, junto a los símbolos zodiacales de los meses en los cuales se dio la revolución contra el militarismo extranjero de Juan José Flores. Además, el sol de oro que muestra la posición del país en la mitad del mundo y como un dios para nuestros ancestros indígenas. La conmemoración del Día del Escudo eleva la autoestima nacional y fortalece la identidad en la ciudadanía, sobre todo en las nuevas generaciones, quienes son los herederos de nuestra memoria colectiva basada en principios, valores e ideales de desarrollo, independencia y soberanía. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano 19 horas con 14 minutos. Nos vamos a un primer corte, pero quédese con nosotros porque al regresar le daremos algunas opciones para visitar en este largo feriado junto a su familia o con amigos. Inicio de Espacio Promocional La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística porque su belleza está en la gente. Dentro de las competencias establecidas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Arcotel brinda nueve servicios. Atención de reclamos, denuncias y pedidos de información. Solicitud de títulos de habilitantes. Atención a prestadores de servicios de telecomunicaciones. Atención a solicitudes de control a antenas celulares para verificar que no afecten la salud de la población. Bloqueo de celulares reportados como perdidos, robados o hurtados. Publicación de información estadística y técnica. Registro de equipos inhibidores o bloqueadores de señal para entidades financieras y penitenciarias. Emisión de certificación de equipos de telecomunicaciones. Notificación a las operadoras de los números telefónicos de celulares y fijos que deberán ser bloqueados por uso indebido en llamadas al 911. La información detallada de estos servicios la puedes encontrar en www.arcotel.gov.es. ¿Tienes preguntas? Escríbenos a comunicación arrobaarcotel.gov.es. Arco Hotel te apoya. Fin de espacio promocional. Continuamos con la información. A pocos días de un extenso feriado, el gobierno nacional a través de sus instituciones despliega un plan de seguridad para que los turistas nacionales y extranjeros disfruten de estos días. A continuación le contamos los detalles. Turistas nacionales y extranjeros se preparan para disfrutar cuatro días de feriado correspondientes al Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca. Para ello se ha desplegado una estrategia de seguridad que involucra a varias instituciones como el Ministerio de Turismo, del Interior, Transporte y Obras Públicas, Policía Nacional y ECU-911. En este sentido, la Policía Nacional desplegará más de 36 mil efectivos en todo el país. Este operativo iniciará a las 12 horas de este jueves 2 de noviembre y culminará a las 6 de la mañana del día lunes 6 de noviembre. Nosotros tenemos desplegado el apoyo logístico del Servicio Aéreo Policial en donde contamos ya con 7 aeronaves desplegadas a nivel nacional en Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo, El Puyo y el Distrito Metropolitano de Quito. De su lado, el ECU-911 se mantendrá 100% operativo durante las 24 horas del día con el monitoreo constante mediante 4.118 cámaras de videovigilancia. Además pone a disposición de la ciudadanía una nueva plataforma de transmisión en vivo de los principales sitios turísticos del país para que los turistas puedan mirar en tiempo real su destino. Pueden llamar al 911 a denunciar. Si es que ven un vehículo que está haciendo exceso de velocidad, tenemos establecido ya un protocolo específico para esto y en este feriado también hemos establecido una política nueva. Vamos a transmitir en vivo nuestras cámaras a través de la página web del ECU-911 para que la ciudadanía pueda acceder y ver en tiempo real los sitios turísticos priorizados. En cuanto a la seguridad vial, la Agencia Nacional de Tránsito realizará un control permanente en las carreteras, en los terminales terrestres y peajes del país. Para ello ha dispuesto a 352 agentes, quienes realizarán brigadas de control específicamente en los terminales de transporte público. Fundamentalmente en las tareas de control de alcohlemia, revisión de documentos habilitantes, verificación del cobro de tarifas que están autorizadas por la agencia, verificación asimismo del listado de pasajeros, evitar los excesos de pasajeros en las unidades. El objetivo del gobierno es incentivar el turismo interno y multiplicar las cifras, pues de acuerdo al Ministerio de Turismo, en 2016 se registraron aproximadamente 12,3 millones de viajes que dinamizaron la economía nacional en 582 millones de dólares. Los horarios de funcionamiento ya se ha decretado, ya se ha acordado entre el Ministerio del Interior y el Ministerio del Turismo que hay esta ampliación automática en todos los mediados del año. Además del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, garantiza la circulación por la red vial estatal. Más de 6,388 kilómetros se encuentran en óptimas condiciones. Si aún no ha decidido qué hacer en este feriado, no lo dude. Ecuador ofrece un sinnúmero de alternativas para que disfrute de estos días de descanso con su familia. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y algo que es muy importante en este feriado es que las vías se encuentran en buenas condiciones para los viajeros. Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 6,388 kilómetros de red vial estatal están aptos para la circulación de vehículos. Si en este feriado va a viajar por tierra a los diferentes destinos del país, debe conocer que la mayoría de la red vial estatal está en excelente estado. Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, más de 6,388 kilómetros de la red vial estatal se encuentran óptimas condiciones, mientras que en los 3,609 restantes se recomienda circular con precaución debido a la temporada invernal. El M-TOP adelantó que mantendrá disponibles para el feriado del 2 al 5 de noviembre 365 unidades de equipo caminero en puntos estratégicos de la vía y 27 patrullas de camino para brindar atención inmediata y oportuna en caso de que existan deslizamientos por las lluvias. Además, se habilitarán todas las cabinas de cobro de peaje para que haya fluidez en el tránsito y se coordinará con el EQ911 y la Policía Nacional los diferentes trabajos de mantenimiento vial que implican la restricción vehicular a fin de que se informe y controle el paso de carros y brindar seguridad a los ciudadanos. Por su parte, la Agencia Nacional de Tránsito anunció que mantendrá brigadas de control en terminales terrestres, donde se realizará control de alcoholemia y de horas de sueños reportadas por los conductores, revisión de los documentos, habilitantes vigentes del conductor y vehículo, verificación del cobro de tarifas autorizadas por la ANT y en especial la tarifa diferenciada, entre otras. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Si en este feriado va a viajar por... Y en este feriado usted podrá disfrutar de varias actividades. Entre ellas se encuentra la tradicional fiesta de la Mama Negra en la Tacunga. También puede visitar Cuenca, la Atenas del Ecuador, la cual ofrece una amplia agenda de actividades por la conmemoración de su independencia. O también es un buen momento para disfrutar de la colada morada en familia a propósito del Día de los Difuntos. El Cantón Lago Agrio en la provincia de Sucumbíos dispone de varios atractivos turísticos que lo catapultan como uno de los mejores destinos para los viajeros, tanto nacionales como extranjeros. La Guardia en un proceso de transformación en relación del cambio de ciudad o de cantón, de la parte petrolera a la parte turística, hemos trabajado para generar mejores atractivos turísticos para nuestros visitantes, tanto nacionales como internacionales. La ciudad ofrece varias actividades para conocer más de sus tradiciones y de la diversidad cultural de las etnias que comparten este suelo, como la Cofán, Chuar, Agua, Quichua, Afros y Mestizos. Las diferentes comunidades nos invitan a conocer sus costumbres, danzas y rituales en conexión con la naturaleza. El principal río es el Aguarico que circunda Lago Agrio, en cuyas orillas encontramos centros turísticos, balnearios naturales e inmensos parajes amazónicos, ideales para disfrutar con amigos o con la familia. Además, se puede practicar caminatas, excursiones, observación de aves, pesca deportiva, entre otras actividades. El parque Perla, el parque ecológico, el parque recreativo, tenemos el río Aguarico, tenemos el paso internacional hacia Colombia, a través del puente del río San Miguel, y aparte de eso tenemos nuestras nacionalidades, tenemos nuestra gastronomía, la flor y fauna, que es importante, y con ello nos estamos preparando para este feriado y para los feriados que vienen. En cuanto a la gastronomía, usted podrá degustar de los platos típicos que se ofrecen en varios puntos de la ciudad, como mayones, maito, paiche, tilapia, entre otras delicias de la zona. La cocina nueva del Lago Agrio, en base a productos como por ejemplo el paiche, que es el pez más grande del mundo, que se está reproduciendo en nuestro cantón Lago Agrio, y que está siendo base del plato típico tradicional del cantón. Yo le he hecho maito de tilapia, maito de galina criolla y seco de galina criolla. A nivel nacional, el sector turístico se alista para cuatro nuevos días de descanso, por el Día de Difuntos y por la Independencia de Cuenca, que regirán desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de noviembre de este año. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Bueno, la nota que acabamos de ver es una invitación para que todos podamos visitar Lago Agrio en este feriado. A continuación también veamos otros destinos que podremos disfrutar en estos días junto a nuestros familiares. En este feriado usted tendrá muchas alternativas para disfrutar en familia. Si su destino es Cuenca, esta ciudad le ofrece hermosas artesanías de paja toquilla, cuero, hoja latería, cerámica y tejidos. Además cuenta con maravillosos espacios naturales como el majestuoso Cajas. El visitante también puede sentir la sensación de volar lanzándose del columpio del mirador de Turi o relajarse en espas de agua y roca volcánica, piscinas y más complejos termales que hay en los alrededores de la urbe. El próximo jueves se celebra el Día de los Difuntos, una época de ceremonias que en Ecuador se mezcla la fe católica y cristiana con la cultura indígena y en la que muchos campesinos acuden a los cementerios con abundante comida para compartir con sus muertos, a los que se pretende recordar y agradecer su contribución en vida. En Ecuador se elabora por estas fiestas de difuntos la colada morada, bebida dulce a base de frutas, especies y harinas, cuyo origen es andino y se remonta a hace más de 5.000 años. También proliferan las guaguas de pan, moldes con forma de figura humana decoradas con vivos colores y que no son otra cosa que una transformación colonial de la costumbre de desenterrar los cadáveres de seres queridos para celebrar con ellos. Pero si escoge visitar la Tacunga, este sábado 7 de noviembre podrá participar de la tradicional Mama Negra. Es una de las festividades más esperadas por los ecuatorianos, Una de las peculiaridades de esta fiesta es el uso de máscaras durante los desfiles, además de que las personas se pintan el rostro para marchar y bailar. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano Bueno y también les contamos que una amenaza de bomba se registró esta tarde en el moderno complejo judicial al norte de la capital. El edificio fue evacuado para precautelar la seguridad de las personas. Es momento de irnos a un nuevo corte, regresamos en un momento con el resumen de las noticias del mundo. Inicio de espacio promocional Lo que realmente importa en la vida es Vivir Disfrutar Descubrir Sentir Cuenca Cuenca Una ciudad cosmopolita Para darte un capricho Gozar en vivo Y adentrarse en lo natural Enamórate en mágicos lugares Y auténticos sabores Cuenca Un destino sin límites Una ciudad para descansar Porque en Huenca También puedes Fin de Espacio Promocional Al menos 126 millones de estadounidenses Vieron a través de Facebook contenidos publicados por intereses rusos Para influir en las elecciones presidenciales de 2016 Esta y otras noticias en el siguiente resumen Ocho personas murieron y varias resultaron heridas el martes en Nueva York Después de que un vehículo se estrelló contra una vía para peatones y ciclistas en Bajo Manhattan La policía señaló que el automóvil se impactó contra otro vehículo Y un sospechoso salió exhibiendo armas de fuego falsas Recibió disparos y fue detenido Los hechos ocurrieron en una zona cercana a varias escuelas Mientras la ciudad celebra Halloween Las autoridades de Nueva York Dijeron que investigan los hechos como un acto terrorista Un macabro hallazgo conmovió a Japón La policía encontró nueve cuerpos Dos de ellos decapitados En un departamento en los suburbios de Tokio De acuerdo a la prensa local Los agentes arrestaron a un hombre de 27 años Que según la televisión estatal NHK Admitió los asesinatos Las fuerzas de seguridad investigaban la desaparición de una mujer de 23 años Y descubrieron un vínculo entre ella y el sospechoso Gigi Press informó que se hallaron dos cabezas en una heladera Antes de descubrir los cuerpos de ocho mujeres y un hombre 126 millones de estadounidenses Vieron a través de Facebook Contenidos publicados por intereses rusos Para influir en las elecciones presidenciales de 2016 Esa cifra forma parte de un testimonio escrito Del abogado jefe de Facebook Colin Stretch Esos contenidos fueron generados Sobre todo por una entidad rusa Llamada Internet Research Agency Que se servía de falsas cuentas de usuario Facebook dice ahora que esas cuentas han sido cerradas Y que están empezando a entender Cómo se sirvieron de su plataforma Era muy difícil o casi imposible identificar Esas publicaciones como procedentes de Rusia Sobre todo cuando habían sido compartidas Por un amigo en su Facebook Explica la periodista política, Karoli Twitter también ha identificado Más de 36.000 cuentas ligadas a gente rusos Mientras en Youtube han sido suspendidas 18 cadenas responsables De más de un millar de vídeos Este podría haber sido el comienzo De una oleada de desinformación Y de propaganda de actores extranjeros Las redes sociales están más que nunca En el ojo del huracán Señaladas como herramientas Utilizadas en una masiva campaña rusa De manipulación electoral Ejecutivos de Facebook, Twitter y Google Tendrán que dar explicaciones esta semana Ante tres comisiones legislativas estadounidenses Diecinueve horas con treinta y dos minutos Aquí concluimos la tercera entrega de noticias Muchas gracias por habernos acompañado Nos veremos el día de mañana con más información Que tengan una excelente noche y que descansen Usted está viendo Tele Ciudadana Tu voz Tu país El siguiente programa es Clasificación F Cultural Informativo Educativo Apto para todo público Ana, salimos al aire En cinco, cuatro, tres, dos Al aire Alishamushka kapayichi Tukujangmashikuna Alipunjata charipayichi Yupaychani kikingunata Kunan kaiman uyangapake